Lamentablemente tenemos que seguir participando en los incendios de la sierra que se están desatando en este momento en nuestra sierra, ¿no es cierto? Los que viajaron fue el suboficial Beltramo que iba a cargo, viajó el suboficial Alberici, el bombero Osler Juan y el bombero Gonzalo Víctor, Gonzalo Víctor, perdón. Y ahora estamos esperando a ver si los piden de vuelta recambio, vamos a tirar a ver si hay algún recambio acá. Pero hasta que no vuelva la camioneta nuestra no podemos mandar a nadie, porque obviamente es la camioneta que usamos para ir a la sierra. Bueno, ellos salieron domingo a las 3 y media de la tarde, salió con un móvil, el móvil número 20, que es una Toyota, con un kit forestal y salieron 4 bomberos. Llegaron cerca de las 5 o 6 de la tarde y ya se pusieron a trabajar en la parte de la cumbre. En estos momentos me mandó a los chicos que siguen trabajando en ese lugar. Bueno, la última parte que recibimos hace un rato es que ya estaría medianamente controlado, bueno, se sigue trabajando y van a ver si hacen un recambio de gente, porque obviamente la gente está cansada de trabajar toda la noche y todo el día. Con tu experiencia, ¿cómo ves la situación? Sabemos que hablábamos de los vientos, pero allá en la sierra es muy difícil, ¿no? Porque el viento cambia de un segundo a otro. Sí, sí, la verdad que es muy devastador. El viento en la sierra te cambia a cada rato, te está cambiando la dirección del viento, y más, como dijiste bien vos, Silvia, la sequía y estos vientos y la fuerte temperatura no ayudan para nada a la situación. Los chicos están todos preparados para estas clases de incendios. Esto sale a raíz de un llamado que hace la federación. La federación tiene el cubo que se llama Centro de Operaciones Única, en la cual ellos activan a las regionales, porque todos los cuartes estamos divididos en regionales. Activos en las regionales, el jefe de la regional 4, que pertenecemos a nosotros, nos da alerta a un grupo de WhatsApp que tenemos los jefes, y de ahí yo bajo hacia el grupo nuestro de WhatsApp para ver quién está disponible y quién está dispuesto a viajar. Entonces, cuando se juntan, cuando mandamos ese mensaje, juntamos, completamos la camioneta, o no, por ahí Villa del Rosario pone la camioneta, dos bomberos, y si faltan bomberos, lo completamos con algún bombero de la región nuestra, pero de otra localidad. Y pasamos la novedad al jefe regional, y el jefe regional lo pasa a su vez para Río, para ya dar la orden de salida. Bien, hablamos de los incendios de las sierras, pero en Villa del Rosario también hubo un incendio. Sí, sí, la verdad que sí, como dijimos hace un rato, nos ayuda el clima, nos ayuda nada, y cerca de la una, más o menos, tuvimos un incendio acá, gracias a Dios se pudo controlar rápido, acá en el kilómetro 41 hubo un incendio de Baganquina, pero lamentablemente la situación, el clima, no está ayudando para nada.